Vale chicos, pues en este vídeo hemos decidido un amigo y yo entrar en el modo de patio de juegos y empezar a tapar todo lo que estáis viendo en pantalla todo socavón soterrado, ¿vale? Hemos aprovechado que ahora hay madera debajo para poder taparlo entero y después lo que mejor hemos hecho es una pista de carreras encima de él por lo cual hemos tenido que ir a por coches y vais a ver cómo ha sido nuestra carrera así que os dejo con el resto del timelapse y nos vemos en la carrera ¡Gracias! 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 ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡MMadre mierda! ¡Ay! ¡Frena, frena, frena! ¡Vayan! ¡Que cerrada! ¡Que cerrada! ¡Hala, hala, hala! ¡Que cerrada! ¡Que cerrada! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Que rayada! ¡Que rayada me ha hecho aquí! ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos! ¡Se va, se va, se va! ¡No se como no me has echado al círculo! ¡Que, eh, eh! ¡Camposo! ¡No vale! ¡Primera vuelta, primera vuelta! ¡Quedan dos! ¡Venga! ¿Dos? ¡De tres, de tres! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vale! ¡Quedan dos! ¡Ay, que he volcado! ¡He volcado, he volcado! ¡He volcado! ¡He volcado! ¡Y cortó a la delantera! ¡Primera vuelta! ¡Que, que hemos hecho a tornear! ¡No te confíes! ¡Hala, hala, hala! ¡No, no! ¡Hala, hala! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me gana, me gana! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta, queda una! ¡Hala, hala, hala! ¡Está dando un poco más la tercera! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ah, da igual! ¡Hacemos esta! ¡El que gane esta, gana! ¡No te ves a comentar en las dos primeras, eh cabrón! Si Ay Ahí va Eh, que me he cargado un trozo de pared Y otro No, no, no Has cargado aquí los trozos, cabrón Que he volcado, que he volcado Ahí va No, cabrón Te lo juro, yo he empiezo No, no Has cargado medio circuito ¿Ya has llegado? La última La última, la última Tira, tira, tira Nos ha costado Casi una hora hacer el circuito Hay que agotizarlo Venga Ah, vale Ahora el circuito tiene secretos Qué trampas Ay, que me voy Casi me voy Por el agujero Casi me equivoco Ay Yo igual Es una rayada esto Si, si, si Ahora faltan trozos No, mierda Vamos No No, no Te sale Qué rayada he hecho Madre mía Ay Casi me voy para abajo Ay No, no, no No Casi Casi Qué vuelco Eh, pero que hace mi pico de tumbado ¿Por qué tengo el pico clavado en la rueda? Espera ¿Cómo que tu pico clavado? Ay, que se ha equivocado Yo me he colado Yo me he colado, eh No sé si lo has visto, pero he salido por debajo Si lo he visto, lo he visto Vamos Voy pegado aquí, eh Ay, un conchito de puta Vamos Eh, no me enfoques, terno Hasta que se excluirá las rampas No No Casi me saca de la pista Eh, que voy marcha atrás No, fastidia Que no sube esto Que me he cargado el coche Ahora, hola Has cargado el coche Ay, que me he equivocado Ay, guapo Vamos Me he saltado en medio circuito, tío Que le voy el coche a torreие Yo igual Me he salido Me he salido Si Espera Spray no ves bueno, en teoría te saco una golpe de distancia Jejejeje Me he caído, tío Me he caído, no me fastidier Entra por algún agujero anda que me voy ¿Qué me he caído? Ya no sé ni en qué dirección voy Es que tengo 61 de vida En el coche Exacto Si, ¿no? Lo que has entrado por mi otro circuito Voy en dirección Contrae No, no, tira, tira Te estoy de aquí Venga, venga Ostras Malos, tío, me llevo Vale, dale, dale, dale Eh, eh, eh Son pocosos Ahora me voy a salir Es que se me va a pasar y se sale el coche Ya, ya Yo he seguido Y te vuelto a cambiar el coche, creo Yo igual Ahí a boxe Con el coche funcionando No A una nueva de caerme La bajada la he hecho de fuerte Tú, me cae en su puta Mira, mira, mira No te lo vas a creer Me ha explotado el coche ¿Qué has hecho? Me ha explotado el coche Pues espera Que llego Yo la meto otra vez Sí, sí, sí No me has explotado Y nos cambiamos Me he caído desde arriba Se ha roto el coche Y me he muerto yo también ¿Desde arriba? ¿Desde dónde te has caído, loco? Desde el primer agujero Que hay en la planta de arriba, ¿sabes? Desde ahí Oh Desde donde casi me caigo yo ahora Vale Tu fuerte, tu fuerte, tu fuerte Es que esta costera Se hace ahí tu fuerte Y pum Y llegas abajo Que nada Hombre Me jodió tu culo Me jodió Se ha roto Eh, eh Venga Ya ¿Qué es? A ver Ponte, ponte A ver, a ver Tres Dos Uno Dos Uno Vale, vale Tres vueltas El que quede primero en las tres Gana ¿Qué? El que quede primero en las tres vueltas Gana Vale, vale, vale Vale, cuidado Que arriba Que está hecho ahí la liada Espera Espera Que acaban de mi coche No es normal Pues marcha atrás Ay, que me vuelvo a salir Ah, no Me cago en todo ¿Qué has tapado esto? No, no te he tapado Eh, la guarda, no La guarda no Se ha reventado medio circuito ¿Qué? Me cago, me cago Tú Está guapo Pero esto Mañana por la mañana ¿Quieres que hagamos otra? No Tú Pucha No 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 Mañana por la mañana Hacemos otra Partida de estas Que está guapa Vale ¿Qué has hecho? Me he vuelto a caer Y me he matado de 8 metros No te lo pierdas Me cago en mi vida Si vieras donde me he quedado yo La tormenta La tormenta Tú, yo no sé ni dónde está el circuito Ya Bueno Esto se ha reventado todo Pues te damos por ganador ¿Tú qué? Altamente un circuito aquí Te damos por ganador Vale Si voy a intentar matarme Gracias.